¡Echale, Ursulita! Muy bien, Ursulita, ya estamos con el saludo acá, no te preocupes. A ver, el micrófono de mi, Ursulita. Muy buenos días a todos ustedes. Un abrazo enorme, bienvenidos a Noticias de la Mañana. Con toda energía, con toda preposición, mucho cariño y gracias a la bendición de Papito Dios. Otro día más con ustedes, mi querido Isaac. Amigo, Ursulita, como pito de avión. Muy buenos días, qué lindo empezar. Ya jueves estamos ya un pasito de empezar el fin de semana. Con buena vibra, buenos ánimos, con nuevas esperanzas, señoras y señores. Ahora sí, Ursulita, muy buenos días. Saludos. Hola, buenos días. Ahora sí tengo vos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Qué lindo poder ser parte un día más de Noticias de la Mañana, junto a estos caballeros, junto a ustedes, que son parte de la audiencia, de esos amigos que nos acompañan cada mañana. Y hemos venido sin querer queriendo, combinados con los colores. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vuelta, vueltita. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy bien, vamos a comenzar entonces ya con, ¿les parece? Con los contenidos que tenemos preparados hoy día. Pero decirles, como cada mañana, que nuestro programa llega a ustedes gracias a Avon. Avon te ayuda a descubrir la belleza, a empoderarte, a ser libre, a convertirte en una representante, Avon. Y por supuesto, descubrir que la belleza es libre. Gracias, Avon, por ser parte de este espacio cada mañana. ¡Buenos días! Ahora, por favor, Tío, ¿cómo está? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Los titulares! ¡Le titulé! ¡Los temas para hoy! ¡El minuto! ¡El minuto! Lenguaje de señas. En la Semana Mundial de la Sordera, tomamos conciencia sobre la inclusión y te enseñamos los signos básicos para comunicarnos. Las citas a ciegas. Las aplicaciones móviles representan un recurso sustentable. A la hora de buscar pareja, un entretenido foro toca este tema. Muerto en casa. Hoy te enseñamos cuándo y cómo podar tus plantas sin lastimarlas y lograr que tengan una larga vida. Mejillones al ajillo. José David nos prepara unos mariscos con un toque de ajo. Además, lo acompañará con un risotto súper cremoso. ¡No te lo pierdas! Muy bien, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. Úrsula Mecrio Isaac, también te cuento que una cámara captó a delincuentes cuando golpean con un cuchillo a sus víctimas tras robarles sus pertenencias. Ocurrió en el centro de Guayaquil. Adriana Méndez con los detalles. Es un local de comidas rápidas. Los comensales conversan y mientras tanto llega un sujeto con un cuchillo. Los amedrenta, les quita sus teléfonos, billeteras y dinero en efectivo. Dos muchachos con gorra, una camisa que tenía aquí un logo, no alcanzamos a distinguirle. Y con un cuchillo grande y le pegaron al cliente con la plataforma del cuchillo aquí en la mano. La chica que estaba con él comenzó a gritar. Fueron segundos de terror. Sí, en alguna ocasión, el año pasado también tuvimos. En toda la ciudad uno no sabe por dónde le van a salir los delincuentes. Según el propietario, no es la primera vez que ocurre en la zona. Sí, en alguna ocasión, el año pasado también tuvimos. Pero en cuestión de segundos aparecieron unas personas en moto, armados. Y se llevaron los móviles de las personas que estaban aquí. A decir de los administradores, dos personas se bajaron de un automotor para delinquir. Dentro de ese vehículo los esperaba el chofer, quien condujo a velocidad, una vez que los dos pillos se subieron. No, ellos iban a servir una hamburguesa y del susto dejaron su hamburguesa y se fueron nomás. Significa pérdida, porque yo qué hago con una hamburguesa ya preparada. Después de la pandemia, recuperarse no ha sido sencillo para los dueños de este negocio. Pero con la delincuencia, todo se torna más difícil. Sí perjudica bastante, la verdad, porque eso ocurre a los clientes y algunos ya se pierden y no vuelven a venir. El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil, en las calles Bolivia y Chile, informó Adriana Méndez. ¿Hasta cuándo pan de al... Padre... Padre... ¿Cómo es? Padre Almeida. Padre Almeida. Y hasta cuándo pan de ambatos también, ¿no? Sí. La doce, ¿no? Era tú, porque ya nosotros estamos viviendo en un tiempo, aparte, en una era muy delincuencial, pero aparte en tiempos ya más violentos de la manera como van los delincuentes a agredir a sus víctimas. No, pues ya no es, esto es un asalto, y le digan a decir, bueno, ahora te agreden, te amenazan con cuchillo, con... no les importa si es niño, si es niña, si es grande, si es adulto, si es viejo, si es joven. Si lo matan por robarle un celular, un reloj. Esto a veces no tiene... Eso no importa, la vida perdió sentido. Claro, a veces no tienes ni el teléfono. Ah, que eres... No, también, también tenga, por no tener... Entonces debes tener por lo menos un oturrito ahí. No, lo digo de una manera cómica, pero no debería ser así. Entonces estamos viviendo en tiempos sumamente violentos. Y lo único que queda es cuidarse, porque a veces no queda de otra. Efectivamente, cuidarnos, mantener, ayudarnos mutuamente. Yo creo que si todos nos unimos y comenzamos a ayudarnos, es lo que estaba viendo en una nota anterior, en la ciudad, al sur de la ciudad de Guayaquil, cómo a un niño le querían robar, y salieron las vecinas a tratar de gritar, ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a un joven, a un niño? Pero es un riesgo también. Es un riesgo, es verdad. Pero, ¿qué pasa si juntos nos unimos? Si existen estos comités barriales en los que salen a vigilar, en los que salen a ayudar, en los que se mantiene el orden, exactamente, se mantiene el orden en su comunidad. Yo creo que eso ayudaría a la policía, porque la policía igual está haciendo su trabajo. Pero la delincuencia realmente se ha desatado. Con esto de la pandemia, se ha desatado a un nivel inimaginable. Han salido, pero, Urzulita, con todos los delincuentes. Con todo. Y saben qué, y también apoyar la labor de todas las entidades que están a cargo de nuestra seguridad. Recordemos que a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana existen todos los videos donde quedan registradas las imágenes. También en la UPC hay este servicio también de vigilancia en los hogares. En los barrios también se han activado los botones de pánico. Es decir, hay formas de también recurrir a estos centros de seguridad y también de unirnos en comunidad para hacer mucha más fuerza como medidas disuasivas para los delincuentes. Bueno, esperemos, esperemos que esto cambie Dios mediante y así abrigamos esperanzas que así sea. Pasamos a otra información y es que en Guayaquil se registra un repunte en los robos de accesorios vehiculares y las pertenencias de los conductores utilizando un estilete de vidrio que permite violentar las ventanas. Así es, pese a las láminas de seguridad y según el ECU 911 en lo que va del año se han reportado 684 alertas. Jorge Escobar nos reporta. Aprovechan espacios, horas y días sin mayor afluencia de gente para ejecutar una operación que no toma más de un minuto y medio. Lo confirma Vicente Vera en las calles Venezuela y Guaranda, sur de Guayaquil, donde dice ya no saben para dónde coger. Aquí se han llevado como cinco espejos ya los cabros. Aquí se han dado un cabro con todos los llevados. El compadre de mi mujer se lo llevaron desde la memoria. Para Javier, nombre protegido de otro frecuente perjudicado es un lastre con el que ha tenido que convivir en contra de su voluntad. Un día entras, estás tranquilo y a los minutos ya encuentras que se están llevando los accesorios, retrovisores. Que no solamente pasen por las calles principales sino que también patrullan por las calles que son intermediarias. Los atracos no son una novedad en Guayaquil pero en los últimos diez días se han cometido tres bajo el mismo mecanismo. Ya no parten los vidrios. Ahora los delincuentes se permiten la geometría básica para evitarse tanto heridas como sospechas. En la policía judicial lo saben. Ese cortador de vidrio, si usted va a una vidrio es tan fácil que solo jala una línea y provocan el corte de un vidrio. Si tiene lámina de seguridad es igual porque la lámina viene a ser una mica. Según las estadísticas del ECU 911 entre el 1 de enero y el 9 de septiembre se generaron 684 llamadas alertando la sustracción de vehículos, sus accesorios o las pertenencias de los conductores. Entre los sitios o ciudadelas con mayor incidencia están Sauces, Guayacanes, Alborada, Mucholote, Bastión Popular Sur y Las Orquídeas. Si el delito de flagrancia se comete a mi servicio urbano preventivo me llama y yo tengo personal de PJ que va de inmediato a hacer levantamientos de vestigios, de indicios. De manera paralela a esa ley que se libra en no pocos sectores de Guayaquil. Vicente no se despega de los autos de su hijo y yerno. Si es posible que hagan poner cámaras porque aquí ya estamos todos los días. Yo paso a sentar ahí todos los días con los carros para que no ruedan. Mientras avanzan con sus indagaciones la consigna policial es fomentar la autoprotección. Ellos solo quieren desaparecer la psicosis colectiva que les ha quitado el sueño. Informó Jorge Escobar. Situación que nuevamente estamos viviendo de una manera pero abrumante, abrumadora en La Alborada, en Urdesa, Samanes, Sauces, en el centro de la ciudad, en el sur de la ciudad. No me da que solo el sur, no. Ya es en todas partes y esta modalidad del estilete ha regresado y ha retornado. ¿Es nuevo? No, no, no es nuevo. Pero ahora ya tienen la pericia. Parece que en el confinamiento han estado perfeccionando en su casa una bolita, una bolita. Aquí hacemos un cuadradito y ahora lo hacen tal cual para pegarle con el puño y sacar las pertenencias de inmediato. Recomendación. Recomendación. Recomendación que me dijo a mí un gran amigo también que trabajaba en la policía. Atornille el retrovisor y así esto se puede hacer. Espérate, Ursulita. Con remache, con remache. Oye, no, no dejes las cosas maletas, zapatos. Así es. Dentro del vehículo. Yo tengo un clóset dentro de mi vehículo por la actividad que tengo que hacer. Hemos visto, tiene armadores. Y a veces él me dice, ¿sabes qué? Guarda esto, escóndelo, no pongas ahí la maleta. No tientes. Como decíamos ayer, no dé papá. Mira, 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 ahí está. Pero fíjate cómo se baja el policía, el taxista querían ayudar. ¿Sí te das cuenta? O sea, ese tipo de acciones es las que nosotros tenemos que imitar, tratar de ayudar. Es verdad, corre riesgo, pero estás ayudando al prójimo. Claro. Quisiera que a ti te ayude en un momento alguien que salga. Por supuesto. Por lo menos, si no te vas, por lo menos denuncia, analiza. Otra cosa, cuando haya tránsito, un trancón que le llaman de tránsito, deja un espacio, un espacio bastante amplio con el que está adelante tuyo para tener alguna maniobrabilidad, una maniobra para poder salir. Nadie respeta las dos metros de distancia que tienes que no te guardar. Es más, yo a veces hago hasta seis metros, es más, y el ladrón o el delincuente sabe que tiene esto que no se te acerca. Entonces, este ya sabe, este está preparado, está prevenido. Sobre todo en la perimetral, esa es una ley que uno tiene que mantener. Sobre todo. Puedo decir, uf, se me fue el acelerador, uf, te llevé, disculpa. Oye. Porque también no se puede uno defender, porque si no vas, vas al tarro. Exactamente. Entonces, esa es otra situación. Esas son las recomendaciones que yo diría. No, indudablemente, una de las cosas, como lo dices... Sí, señor Israelita. Siempre alerta, siempre atento. Y no tentar. No dejar... No dejar es... Claro. No dejar es... Siempre alerta. Siempre. Ah, eso es muy bien. Siempre listo. Ya han morido 66. No dejar cosas que puedan llamar la atención de personas, o en este caso los ladrones, para que cuando veas por la ventana, mira, este de aquí le comienzan a rondar y después se desaparecen. Hay gente que deja guindadas las gafas, la billetera ahí. Para sacar lámpara. O con el reloj, con el brazo. Claro, con el brazo ahí, todo el productor anda con ese de oro ahí. Es difícil, es complicado. Claro, eso es tentar al destino. Claro, en todo caso tenemos que nosotros mantenernos alerta, tener los cuidados necesarios, en este caso no dejar cosas en nuestros vehículos que sean de tentación para estas personas que están realizando estos actos inestrupulosos. Muy bien, ponemos un break ahí en la información, pero vamos a recomendar algo, mi querido Isaaccito, porque llegó a Ecuador Banar un shampoo familiar a un precio increíble. Banar con coco y queratina, repara, hidrata tu cabello, dejando el cabello brilloso, pero no grasoso para cabello liso, esponjado o como lo necesites tú y tu familia. Luego van a dar coco y queratina, un shampoo familiar para todos los ecuatorianos. Muy bien, vamos a pasar con Urzulita, con el segmento ¿Cómo cerrar las ventas? En Otrora, yo era vendedor, fui alguna vez gerente comercial y un profesor mío me decía a mí, cállese y venda. ¿Esto ha cambiado? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿O cómo es el asunto? Usted lo va a ver acá en este momento con mi querida Urzulita y nuestra invitada. ¡Ursulita, qué guapa! Muchas gracias. ¿Cuáles son esas estrategias de venta, compañeros y amigos televidentes, que funcionan? ¿Cómo concretar la venta? ¿Cómo hacer para que no se nos escape ese cliente? Bueno, este es un tema que queremos compartir con ustedes y tenemos hoy como invitada la abogada Daniela Sotomayor y es coach ejecutiva y queremos que Daniela, Dani, que yo le digo de cariño, nos diga cómo cerramos esa venta. Bienvenida. Primero que nada, Urzulita, gracias por el espacio. Primero, lo que yo siempre le digo a todos mis alumnos es que ustedes tienen que mantener su perfil en redes sociales, que genere credibilidad, que se vea profesional. ¿Cómo? Con una línea gráfica adecuada, con imágenes adecuadas y acorde a lo que están vendiendo, ya sea su producto o sea su servicio. ¿Tú recomiendas no mezclar, por ejemplo, un perfil personal con profesional? No, para nada. ¿Tener dos cuentas distintas? Totalmente. Ojo, hay algo muy importante, Urzulita. A la gente, las personas compran emociones. Entonces, sí está bien que tú presentes quién eres, qué hay detrás de la persona que está vendiendo, qué hay detrás del sueño de vender. Yo, por ejemplo, en mentoring presento mi familia, extractos, no es un reality, pero sí presento videítos, por ejemplo, si les celebra el cumpleaños, porque eso llama la atención, ¿no es verdad? Y te conectas con la parte humana. Exacto, te conectas con la parte humana, ¿no es verdad? Entonces, una vez que la persona aterriza, y eso es lo que siempre le digo a todos mis alumnos, cuando la persona aterriza a su perfil, ¿no es verdad? Tiene que ver ese profesionalismo. ¿Por qué? Porque así como hay gente, como usted, como yo, que somos profesionales, somos buenas personas, también hay gente muy mala que se dedica a estafar a las personas. Entonces, todo eso va a generar una credibilidad a tu cliente. ¿No es verdad? Ahora, una vez que yo veo que hay una persona interesada, independiente del servicio o del producto que yo venda, si yo ya veo que hay una persona que está interesada en comprarme, ser mi potencial cliente, ¿cómo fidelizo a ese cliente? Aquí tengo las diapositivas. Perfecto, vamos a ponerlas entonces en la pantalla. Las impresiones, y eso es lo que tienen que hacer. Cuando ustedes pautan, yo he escuchado mucho que dicen, pauto o no pauto, hay que pautar. Si dejas de pautar, dejas de ingresar, dejas de ganar dinero. Pues no, entonces las impresiones es la pauta a lo que le llega a mil personas, cincuenta mil personas. Esas impresiones se aterrizan en visitas, ¿no es verdad? Y esa visita es la interacción, ¿no es verdad? Que tú tienes que generar con tu cliente. Por ejemplo, un trato amable, dar un excelente servicio y atención a tu cliente. Tú tienes que pedir... Mucha gente me dice, pero ponle el precio, no le pidas el número. Yo personalmente, dependiendo del producto o el servicio, asesoro y aconsejo que no pongan el valor. Los valores que se ven por interno. Yo como estrategia de venta, ¿por qué? ¿Por qué como estrategia de venta, Ursulita? Porque ahí tú le puedes pedir el número. Y ahí tú creas una base de datos. Porque un emprendedor es la única manera que tenemos para poder generar una base de datos. Y desencuenta que cuando nosotros vamos a una tienda comercial, nosotros damos nuestros datos al momento de la facturación. Damos nuestro celular, damos nuestro correo electrónico. Y esa es la manera que ese tipo de empresas generan su base de datos. Es lo mismo nosotros los emprendedores. Tienen que pedir su número, tienen que mover sus redes sociales. Entonces, de ahí viene la conversión. La verdad, son las acciones que convierten las visitas en ventas y además que pueden incrementar nuestro tamaño de pedido. Tienes que tener medios de pago seguro, tienes que tener una oferta superior o una venta cruzada. Que muchos la hacen, pero no conocen el término exacto. Pero muchos vendedores la hacemos. Y tener un plus sobre también la competencia que nosotros tenemos. Tienes que mostrar tu valor agregado y no me digan que es el precio, el bajo precio. No, tienes que mostrar por qué te van a comprar a ti y no a tu competencia. Por ejemplo, ¿por qué le van a comprar a Mentoring, a Daniela Sotomayor? Porque yo les doy seguimiento a mis alumnos. Yo estoy, son cuatro clases, cuatro semanas. En eso hacemos seguimiento. ¿Cómo iniciaste con tus ventas? ¿Cómo vas con tus ventas? ¿Cómo cierras tus ventas? ¿Cuál es la meta comercial que tú quieres tener? ¿Llegaste, no llegaste? ¿Qué pasó? Y si hay satisfacción en el servicio o en el producto, además. Exactamente. Entonces, con eso, la verdad, tú vas convirtiendo. Las ventas no se van a cerrar. Es probable que tú no escuches el sí, compro en ese momento. Pero tú al momento de generar tu base de datos, tú estás en la constante obligación de alimentar el interés de tu cliente, Urshulita. Por ejemplo, poniendo tus fotos, poniendo contenido. Por eso es que yo soy muy amante del contenido y que la gente escriba. ¿Para qué? Para que cuando aterricen a tu red, vean no solamente la foto que pusiste y que pautaste en publicidad. Hay que contestar todos los mensajes. Hay que contestar todos los mensajes. Hay que ser rápido. Tú tienes que conocer a tu cliente y tienes que entender esta nueva normalidad del cliente. El cliente hoy por hoy está muy susceptible, quiere que lo escuchen. Aceptar críticas también. Aceptar críticas. La recompra. ¿Qué es la recompra? La recompra son las acciones que hacemos que nuestros compradores nos vuelvan a comprar. Por ejemplo, le mandamos correo electrónico, un descuento por la segunda compra o promoción si compras por una segunda vez. Lo hacen todas las casas comerciales, nosotros también. Por ejemplo, si yo tengo un producto y me quieren volver a comprar, yo le digo, bueno, si traes a un amigo, tienes un descuento. Esas son tipo promociones. Y la fidelización, que a ella misma me la pasan, es todo lo que tú... Ahí está la fidelización. ...tienes que nuestros clientes nos representen y sean embajadores de nuestra marca. ¿No es verdad? Tú recomiendas que compartan en redes sociales, programa Trae un Amigo y ganan los dos un descuento. Por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, usted, que es una figura, se toma una foto y la menciono o usted me menciona, eso es una fidelización, eso es una recomendación. Ahora, nos decía la vez pasada un experto en marketing digital que no es bueno yo decir, sigan la cuenta de él. Yo puedo sugerir, pero no puedo obligar a alguien que siga una cuenta determinada porque eso genera cierto rechazo. La verdad es que pienso que eso es relativo y depende del criterio de cada persona. Pero considero que depende la empatía que tú tengas con tus seguidores. Por ejemplo, yo, mis seguidores que dicen de Daniela, tú me caes bien o tú eres como mi amiga. Yo no te conozco, pero ya hay una conexión. Exacto. Entonces yo cuando hablo, yo sí les digo, pero porque yo estoy atrás de mis redes. Y es por eso la importancia de que el dueño de su red social esté atrás. Sea el mismo el que la maneja. Exacto. Para que genere esa cercanía. Entonces cuando yo digo sí. Se establece ese vínculo. Exacto. Recomendaciones finales, Dani, para... Siempre hablen en positivo, siempre hablen en positivo. Si no cierran esa venta en ese momento, tienen que alimentar el interés de esa persona. Tienen que hacer que esa persona les compre, ver modalidades de pago, dar facilidades y no ser invasivo en la privacidad del cliente, sino darle seguimiento, esperar 48 horas. Pero si no me compré la primera vez, si yo le hago seguimiento, puedo concretar esa venta en una próxima ocasión. Y yo lo que sí les recomiendo es que si ustedes no hacen una promoción adecuada, esto qué quiere decir, una publicidad pagada en su red social, no van a tener alcance, no van a llegar a muchas personas. Entonces tienen que hacerlo y tienen que capacitarse y tener a alguien que los asesore. Bueno, muchísimas gracias, nos ha acompañado hoy día la abogada Daniela Sotomayor. Les sugiero que puedan seguir la cuenta también para ver todas las propuestas que ella tiene a través de sus redes sociales. Un besito, Dani, para ti. Muchísimas gracias. Nos vamos en este momento a un corte comercial, pero más adelante vamos a conocer la historia de la líder Guaurani, Nemonte Nenquimo, que fue seleccionada por la revista Times. Escuchen esto, como una de las 100 mujeres más influyentes del 2020. Tremendo perfil. ¿Quieren saber por qué fue una de las elegidas de este caso y este hermoso testimonio? Lo conversaremos al regresar. Ya venimos. Una de las 100 mujeres más influyentes del 2020. Nemonte Nenquimo se hizo merecedora este reconocimiento por su lucha en derechos humanos de los pueblos indígenas y territorios amazónicos. Por favor, veamos la nota. Es el rostro de la lucha incansable, de liderazgo global, que hoy hace que todo el Ecuador celebre, pero sobre todo el pueblo Guaurani, pues Nemonte Nenquimo, su líder indígena, es parte de la lista publicada por la revista estadounidense Time, donde constan las 100 personas más influyentes del mundo. Yo siento muy orgullosa como mujer Guaurani, esta lucha ha sido colectiva del pueblo Guaurani, especialmente orgullosa de esa lucha que estamos todavía luchando a día a día, ¿no? Y es que fue el actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio el encargado de escribir la reseña sobre la líder indígena, donde resaltó las demandas de Nemonte Nenquimo. Entre ellas, está proteger el hogar ancestral Guaurani y la lucha por proteger los medios de la vida de los indígenas. Ella ha cumplido su palabra y continúa siendo una voz y defensora de su comunidad. Ella inspira a aquellos con quienes habla, a que carguen con la roca más cercana y caminen a su lado, mientras su movimiento continúa creciendo. Tengo la suerte de haberla conocido y aún tengo más suerte de haber aprendido de ella. Es por eso que hoy su lucha ha dado frutos. Uno de los mayores logros de la indígena fue en 2018, cuando junto con su organización Guaurani, conquistaron una histórica victoria legal en contra del Estado ecuatoriano, resguardando cerca de medio millón de acres de la selva tropical, sentando un precedente en los derechos indígenas para la región. La llegada de Petroleras solo dejó contaminando en el río, en la selva. Traje a los jóvenes para que vean lo que hizo impacto, daño que hace Petroleras y entra en las comunidades. Eso nació un coraje, una defensa grande también. Con Nemonte, esta es la segunda vez que Ecuador celebra, por ser parte de la lista de los líderes mundiales, con una mujer que ha alcanzado un impacto global. La primera vez el galardón fue logrado en 2018 por Cristina Jiménez, quien mostró su lucha en favor de los inmigrantes. Informó Ismenia Solórzano. El pueblo amerindio ubicado en el occidente de la Amazonía, bien por ella. Ella comentaba que, bueno, el año pasado, que había más acres incendiados, talados, que los mismos salvados. Entonces, ella alzó su voz y esto ha sido reconocido a nivel internacional, a nivel mundial. Como lo estábamos viendo en la nota, uno de los actores más reconocidos, Leonardo DiCaprio, resaltó la labor de esta indígena, que alza su voz de la líder de los guaraní. Y realmente es admirable, realmente es digno de aplaudir, es digno de admirar. Porque ella alza su voz e invita a las personas a que continúen en la lucha por la sobrevivencia de la naturaleza. La naturaleza, el ecosistema, ¿no? Hay muchos animales también, incendios forestales han perecido precisamente este tipo de situaciones. Ha conversado con Leonardo DiCaprio, con Morgan Freeman también. Algunos de los artistas a nivel internacional. Y ella siempre está ahí a la vanguardia y tratando de su manera ayudar para que esto vuelva a ser normal. O tratar de que vuelva a ser normal. Porque ya es diferente, es complicado. El hombre destruye al hombre. No hay nada que hacer, pero ella es una de las líderes amazónicas que cambian, o tratan de cambiar la situación, mi querida Búzula. Ese es el tipo de liderazgo que nosotros necesitamos y que se difundan estos mensajes a través de las redes sociales. Eso es ser líder positivo, una influencer positiva. Qué bien y en buena hora por esta digna representante indígena que pues levantó su voz. Y esto se ha hecho eco a nivel mundial con grandes activistas como Leonardo DiCaprio. Excelente. Excelente. Bueno compañeros, vamos a seguir compartiendo más información y más temas con ustedes. Pero ahora decirles algo. Si van a salir a una reunión, si vas a verte con tu flaca o con tu flaco y te ves en el espejo y encuentras que por allí te acaba de salir un granito, te ha pasado tranquilidad. ¿Qué es lo que haces, por ejemplo, en ese momento? Les cuento, deben usar el nuevo BioClean jabón mascarilla. Si tienes espinillas, jabón mascarilla de carbón activado. Puntos negros, el de arcilla exfoliante. Y si tienes piel grasosa, el de limón. Solucionamos esos problemas con tu rostro porque son los únicos que tienen ingredientes naturales. No tienen colorantes artificiales, no tienen grasa animal. BioClean es otra cosa y además tu piel va a lucir radiante. Todos deben tener su BioClean jabón mascarilla en casa para solucionar estos problemas. Ahora sí nos vamos a la cocina que ya huele, compañeros. Muy bien, ya está, que huele y huele. Qué gusto volver a saludarte, mi pana José David. Qué gusto, como siempre, es un placer poder tenerte acá, parte de la casa aquí. Y ahora sí vamos a revisar lo que tenemos en esta oportunidad. Así es, bueno. Bueno, esta receta de hoy es ya una receta que hicimos la semana pasada, ¿no? De acuerdo. El risotto fungi, pero algunas personas me escribieron para decirme que una parte fue rápida y obviamente para mí el risotto, para que la gente sepa, para salir a la tradición, es muy importante que lo sepan hacer bien. De acuerdo. Entonces. O sea, en algunas partes como que se quedaron. Así es, en cuanto a tiempo. En el seguimiento, dale. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el risotto clásico. Está el fungi, pero ya lo hicimos el fungi la semana pasada, así que vamos a partir el clásico en este momento. El normalón. Así es. Voy bien. No sé si van a pasar los ingredientes ahorita. Vamos a revisar entonces, ¿qué tenemos ahí? Está mequillones al ajillo. Primero le decimos que es dos tazas de mequillones, tres cucharadas de mantequilla, diez dientes de ajo y una taza de vino blanco, ¿no? Eso es mequillones al ajillo. Vamos con el risotto, mi querido José. Ahí está. Ahí, bueno, ahí ven los ingredientes. Ahora, lo que vamos a hacer. Tres cucharadas de mantequilla, ¿no? Así es. Cinco dientes de ajo picado, media cebolla perla, un arroz risotto, una taza de arroz risotto, una taza de vino blanco, tres cuartos de taza de caldo de pollo vegetales, sal, pimienta, también media taza de hongos frescos, si es que vas a hacerlo al fungi, y media taza de queso parmesano. ¿Dónde consigo el risotto? Eso quiero saber. Eso es en los supermercados. Simplemente. Lo más grande, ¿no? Lo más grande, pero ahí. Eso sí no hay en un mercado normal, ¿no? Pero supermercados. No es como ese que es el arroz viejo, el arroz flor, el arroz este. Miren esto, eso es lo que quieren que vean. Es más redondo y más corto. Míralo, míralo ahí, míralo ahí. Y más blanco también, ¿ya? La cantidad de almidón es lo que hace que le aporte esta textura cremosa. De acuerdo, el almidón. Ya, ahora lo que hacemos es poner mantequilla, una cucharada aproximadamente. Ahora, no es la única cantidad de mantequilla que va a llevar. Al final, va a llevar un poquito más para que aporte más cremosidad. Ajá, de acuerdo. Mantequilla, no crema de leche. Crema de leche, no. No. Mantequilla. Hay mucha gente que hace con crema de leche. Eso no existe. No debería ser así. No. La gente le pone... Es porque sea más cremoso. Lo que pasa es que la gente no... Ah, le ponemos para ir adelantando. Le ponemos media cebolla perla picada en bruno. En cuadritos. Huele eso. Ya. Y dejamos que esto de aquí quede ahí sufriendo un ratito. Y ajo le pusiste, ¿no? Sí, y ajo. Sino que el ajo va después de la cebolla perla para que no se queme tan rápido. De acuerdo. Ahora, lo que pasa es que ¿por qué la gente le pone crema de leche? Porque no saben darle el aspecto cremoso. Y eso se le da con el caldo, ¿ya? Con la mantequilla y con el queso parmesano. Si ustedes agregan esas cantidades adecuadas, no les va a quedar seco o no les va a quedar suelto. Va a quedarle cremoso. Y aparte el almidón que tiene el risotto, ¿verdad? Exactamente, porque este de aquí no se lava. Este de aquí se utiliza tal cual. Ah, porque la gente lo lava y ahí se va el almidón, ¿no? Así es. Para lavar. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Huele delicioso esto. Vamos a hacer una especie de rejilla o de maya de queso parmesano. De acuerdo. Esto aquí es opcional. Es como para ponerle... Un toque diferente, distinto. El piquete. El piquetín. El piquete. Me gusta esa palabra, el piquete. El piquete. El piquetono. Esto aquí le ponemos. Ahora, si queremos que quede, digamos, bien blanca, digamos, o bien plana, lo ponemos mucho. O si queremos que quede como que con huequitos le ponemos poco, ¿no? Poquito. Que queden espacios en blanco ahí. Dime una cosa. Esto se va derritiendo. Y pon solito ni lo tocas tú. Ni lo toca. Ya después no hace falta darle la vuelta. Esto solamente se va derritiendo. Pero una vez que se derrita, dejamos ahí un minuto y apagamos. De acuerdo. Cuando ya se seca bien, cuando ya se enfría bien, ahí ya se vuelve dura. Y eso lo usamos como decoración. Ya, de acuerdo. Eso puede ser otro queso, ¿no? O sea, tiene que ser solamente... Puede ser el queso... No lo he hecho realmente, pero el queso maduro o los quesos que se derriten. No hay ningún problema. Perfecto. De acuerdo. Ya. Ahora, nosotros ya tenemos aquí esta parte. Ya. Tenemos la cebolla, tenemos la mantequilla, tenemos el ajo. Así es. Lo que vamos a hacer es ponerle el arroz. Ahí mismo. Arroz arborio. Arborio. Así se llama, arborio. Arborio. Ya, te cuento un poquito la historia del arroz arborio. No sale de árbol. Del risotto, mejor dicho. Ya, la historia del risotto rápidamente se utilizaba... Ahorita es lo más top para la gente, ¿no? Pero realmente esto de aquí era una comida que se utilizaba para darle a los soldados que estaban en guerra. Para salir al paso. Ya, en Italia. Así es. Entonces, esto es como que... Esto es como que aquí te comas un arroz con recorte, más o menos así. Ah, ya, ya. Había lo que hacían, ¿por qué? Porque había baja temperatura, había sido mucho frío y esto de aquí, obviamente, recién salido, pues les ayudaba a calmar y aparte les daba la cantidad de energía que necesitaban porque es carbohidrato puro, pues, ¿no? Claro. Entonces, este era el uso y de ahí comenzó poco a poco a hacerse una tradición y elevar el nivel, digámoslo así, del risotto. Ahora vamos a ponerle una taza. Estos de aquí son pequeñitas, por eso yo digo una taza. ¿Qué hay dos tazitos? Taza de vino blanco. Vino blanco. Ya, en lo personal siempre lo hago bien, bien reforzado en vino blanco. De acuerdo. Y de ahí dejamos que el vino reduzca y ponemos... A hervir un poco el tema. Ahora, por tiempo, yo lo que quiero hacer es, como voy a tener que poner en tres minutos el caldo de pollo, y no quiero, porque quiero que lo vean, lo que voy a hacer es ponerlo ahorita. ¿De una vez? Ya, de una vez el caldo de pollo. Dale. Esto de aquí es nada más que huesos de pollo. Ahí está. O menudeces, huesos, lo que ustedes dicen. Hueso nomás. Tenía mi novia, hueso nomás. Y de ahí, con agua. No hay aceite ahí, no hay nada. Lo puedes hacer un verdadero caldo con vegetales y todo, pero ahorita lo quiero hacer más rápido. Ya, porque ya tenemos una base de sabor, que es el refrito de cebolla con ajo. Entonces, lo empecemos el caldo. De acuerdo. Y de ahí dejamos cocinar. Ahí lo vamos a dar, momentáneamente. Vamos a dar paso a paso más allá. Mi querido José David, porque vamos con Ursulita, porque hoy día, esta semana, es la semana de inclusión de las personas que tienen sordera, con sordera. Y acá vamos a tratar también este asunto, y está nuestra querida Ursulita, con un poco de invitados que tenemos acá en continuación, que nos van a ayudar y nos van a tratar sobre este tema. Veamos. Efectivamente, mi querido José Luis, estamos con unos invitados muy especiales. A propósito, como lo decíamos desde el día lunes, que esta es la semana internacional de las personas sordas. Tenemos a una pareja y quiero darles la bienvenida. Ella es Nelly Galarza, él es José González, ambos son sordos, tienen discapacidad auditiva, y Nelly es su pequeña hija. Nelly se llama Opa. Opa son los niños oyentes de padres sordos. Bienvenida a esta familia, y bienvenido también Raúl Salas, un querido amigo, él es intérprete del lenguaje de señas. Y a través de Raúl, nosotros vamos a poder tener una conversación, pues, con nuestra pareja, con nuestra familia invitada. Gracias, primero, por estar aquí en Noticias de la Mañana. Y quiero que me cuenten un poco acerca de ustedes, a qué se dedican y cómo ha sido para ustedes, pues, ante la comunidad, el hecho de no poder escuchar. Yo, como persona con discapacidad auditiva, junto a mi familia, sí ha sido un entorno súper difícil, porque siempre ha sido un tema, el tema de la comunicación ha sido una barrera para nosotros. Pero, gracias a la lengua de señas, más la lectura de labios, nos ha permitido incluirnos más en la sociedad. Yo utilizo más lo que es la lengua de señas y la lectura de labios. ¿A qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen? Yo tengo mi trabajo, me relaciono con las personas sordas. Y yo trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Unión Educativa, ya llevo 10 años, y gracias a Dios me siento muy feliz. ¿Ha sido para ustedes fácil conseguir trabajo? Antes. Yo hacía todo lo posible para poder buscar trabajo. Yo implementaba lo que era la lectura de los labios cuando me tenía que comunicar con otras personas, pero ya actualmente estoy trabajando en MEDSRI por 20 años. Ahora que estamos en la semana de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva o de personas sordas, ¿cómo nosotros podemos promover una inclusión efectiva? ¿Cómo podemos tender un puente para tener una mejor comunicación con ustedes? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar esto? Yo creo que es muy importante que las personas con discapacidad auditiva sigan estudiando y que también sigan haciendo nuevos intérpretes, porque antes había las falencias en el proceso educativo, no había escuelas especializadas, pero actualmente contamos con eso. Ahora vemos jóvenes que saben lengua de señas, cosa que antes no pasaba. Antes había personas sordas desde su infancia que no podían aprender lo que es la lengua de señas. Y nosotros vivimos eso. Tú decidiste estudiar lengua de señas. ¿Cuál es tu historia en particular? Bueno, yo tengo una prima con discapacidad auditiva, que para mí ha sido una bendición porque ya desde los 10 años me ha permitido ver esta labor como un hobby y ahora como una profesión. Y para mí es una gran bendición porque me ha ayudado bastante. Raúl, además, es parte de la Dirección de Inclusión Social del municipio y me gustaría que puedas mostrar, Raúl, lo que se denomina la mascarilla inclusiva. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues es una mascarilla con la que se pueden comunicar las personas que tienen esta discapacidad. Claro, la Dirección de Inclusión Social en el municipio de Guayaquil ha venido promoviendo más la inclusión en materia de discapacidad auditiva, en el sentido de poder distribuir este tipo de mascarillas que facilite a las personas sordas en el momento de comunicarse con una persona oyente sobre la lectura de los labios. En relación a Nelly, su pequeña hija, Nelly, como decíamos, es sopa. Ella sí escucha, sin embargo, sus padres tienen la discapacidad auditiva. ¿Cómo se comunican con Nelly? ¿A Nelly le van a enseñar el lenguaje de señas? Sí. Hace mucho tiempo atrás, junto a mi esposa, primero comentamos que nos entiendan y luego hemos venido enseñando lo que es la lengua de señas para que ella también más adelante se pueda comunicar con otras personas sordas y nos ayude también, por ejemplo, en una consulta con el doctor o cualquier otro servicio. Estamos seguros que ella nos va a ayudar. Queremos nosotros poder enseñarle a nuestro público televidente que ve este programa algunos códigos sencillos e inclusivos, algunas frases o palabras para que todos podamos aprender y, como yo decía, atender estos puentes de comunicación con las personas que tienen discapacidad auditiva. Mi mensaje es feliz semana internacional de las personas sordas. Muy bien, gracias, se los quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, el poder generar, tener una mejor comunicación, una inclusión con personas que tengan diferentes tipos de discapacidad es responsabilidad de todos. Que tengan un feliz día, una feliz semana y feliz semana y feliz vida a todas las personas que tienen este tipo de discapacidad. Nos vamos a un corte comercial, pero enseguida nosotros vamos a regresar con más. Hoy, entre nuestros temas, además de jardinería, además de cocina, vamos a hablar acerca de citas a ciegas. ¿Será que funcionan esas relaciones de citas a ciegas? Eso lo conversaremos al regresar. Ya venimos. 10 y 24 de la mañana. Bienvenido a estos noticias de la mañana. Ahora, permítanme comentarles, llegó a Ecuador Banar. Un shampoo familiar a un precio increíble. Banar con coco y queratina repara e hidrata tu cabello, dejándolo brilloso, pero no grasoso. Para cabello liso o esponjado, como lo necesites tú y toda tu familia. Nuevo Banar, coco, queratina, un shampoo familiar para todos los ecuatorianos. Dios mío, hasta acá ya escucho que están entrando en el tema, pero es que están encendidos. ¿Quién ha tenido una cita a ciegas? ¿Usted la ha tenido? Por favor. ¿Qué es solita? ¡Es gato que viene a hacer relajo! ¿Ha tenido cita a ciegas usted? ¿Ya les dijo que iba a decirlo? Ya, después les cuento. No comas ansias, como dice un primo mío. Ok, está bien. No coman ansias. Continúo con usted ya. Bueno, les cuento que hoy queremos hablar acerca de las citas a ciegas. Pero citas a ciegas no solo tiene que ver con estas aplicaciones actuales, sino también como esas citas antiguas de la época. ¿Cuáles aplicaciones? Esas también, cuando nosotros éramos, con la gente de mi generación, éramos adolescentes. Bueno, tenemos una nota introductoria antes de presentarles a mi superpanel de invitados esta mañana. Vamos a verla. Una cita a ciegas es aquella en la que dos personas que se reúnen no se han conocido previamente. Puede haber sido organizado por amigos o familiares de una o ambas partes, o por un sistema de citas que por lo general se basan en redes sociales. Y este tipo de citas se han vuelto más comunes con el crecimiento de internet, ya que los internautas que se conectan a través de chat, la mensajería instantánea o los foros, al final deciden encontrarse en personas destinando un lugar en donde tendrán la oportunidad de hablar y conocerse el uno al otro. Y aunque esta modalidad de cita pudiera no considerarse como a ciegas, puesto que tales personas ya se han comunicado previamente, es una de las que está en tendencia en los últimos años. Entonces, ¿puede existir el amor entre dos perfectos desconocidos? A continuación, el desarrollo de este tema. Hay riesgos, y aquí estamos hablando que lo importante siempre es decir la verdad, es la honestidad. Ya vamos a profundizar sobre este tema y usted si quiere también comunicarse con nosotros y opinar, lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Señor productor, póngame el teléfono en pantalla para que también se exprese nuestra audiencia. Queremos la bienvenida a Catiusca Peralta, una amiga muy querida y tiene algunas historias que dijo que iba a compartir. Vamos a ver qué nos cuenta. También le queremos dar la bienvenida a Sergio Vivar, un talentosísimo cantautor. Gracias, Sergio. Por aquí también nos estaba contando en el corte comercial. Luego vamos a ver si se anima a contarnos aquí en vivo. Y Mariana Bermúdez, por supuesto, nuestra psicoterapeuta, psicóloga también, para que podamos aterrizar todas esas ventajas y desventajas. Sobre todo para la seguridad de nuestro corazón, que es lo más importante. Vamos a empezar. ¿Qué les parece? Decíamos, Mariana, que hay riesgos. Y los riesgos no solamente en la actualidad tienen que ver con la seguridad de nuestro corazoncito, como digo yo, sino también con los riesgos a los que estamos expuestos ahora a través de estas aplicaciones. Así es. Fíjense que en Tinder se ha comprobado que de los 10 perfiles que puedas tú conocer, 6 corresponden a estafadores, a personas que engañan. Y hay que tener muy en cuenta ciertas cosas a la hora de acceder a estas citas ciegas, que tienen sus beneficios, porque fíjate que le sirve a la gente, que le cuesta socializar, que además no tiene tiempo. Y que también tiene el beneficio de que te puede ayudar a conocer personas, a entablar nuevas amistades, a expandir tu nivel social. Sobre todo si has venido de unas relaciones donde sientes que no tienes esa capacidad de poder conectarte. Pero hay que tener muy en cuenta de, por ejemplo, si es que llegas a concretar unas citas ciegas, saber exactamente el lugar donde se van a juntar. Siempre un lugar abierto, donde haya muchas personas, preferentemente en tu sector. Nunca ir a lugares desconocidos muy lejos. Y sobre todo siempre tratar en lo posible de ir con esta posibilidad de mostrar seguridad para que la otra persona también entienda que este puede ser un encuentro que no está sujeto a una determinación amorosa. Es decir, pueden llegar a ser grandes amigos o puede ser que sea el amor a tu vida. Y decir la verdad, Catiusca, verdad, porque Catiusca es la que mencionaba la palabra honestidad. Porque nosotros podemos vendernos con un perfil maravilloso. Y es verdad. Yo puedo poner la foto de ultra retro, quiere decir, de Kim Basinger, pero no lo soy, pues. Bueno, va por ahí. Entonces se presta mucho para mentir. Totalmente. Yo creo que cuando uno usa una aplicación trata de ser honesto, pero ahora, doctora, y no me van a dejar mentir. Estos filtros te cambian, te distorsionan y resulta que vas y, ¿y cómo hablamos? No eres lo que yo vi en la foto. Exacto. O sea, no eres la persona que yo vi en la fotografía. ¿Sabes qué me estoy acordando? No he tenido citas ciegas por medio de aplicaciones porque no he usado las aplicaciones para conocer a personas, que le comentaba la autora. Pero sí hice una gran amiga por medio de Twitter. Ya, obviamente, Twitter es una red social diferente porque ahí uno escribe lo que piensa. Y de pronto congeniamos que, de hecho, Jorge Liza debe conocer a mi nieta. Y nos hicimos amiguísimas. Hasta ahora que vivo en Holanda, soy amiguísima de ella. Pero de ahí, las aplicaciones actuales que me sirvan para conocer a alguien, no. De pronto las citas a ciegas, a la antigüita, ahora último tuve algo parecido, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo es eso de la antigüita? O sea, a la antigüita porque es típico que tus amigos te dicen, ñaña, te quiero presentar a alguien, ya pues. Tengo un amigo que te quiero presentar, que es lo más. Es una tip, ¿sí o no? ¿Qué te han dicho, Urcia? Yo quisiera tener esos amigos. Es que es típico, te quiero presentar a alguien, ñaña. Entonces, ahora último, mi pregunta fue, fueron dos básicamente, ¿cuántos años tiene y si es soltero? O sea, eso es, o sea, mi hijo tiene 33 de soltera, perfecto, ñaña. Y de ahí ya era el día, íbamos a ser en grupo, y mi pregunta fue, Dios mío, en grupo, y si no, no, no tienes que ir predispuesta. ¿Tienes una foto, ñaña, que me envíes? Me dijo, te manda el usuario, pero tenía el Instagram bloqueado. Entonces, yo dije, bueno, ya. No había cómo, no había cómo sapear. No había cómo sapear, ñaña. O sea, pero fui, no es mi tipo, y espero que no esté viendo el programa, pero en todo caso, me quedó como que, ah, mi amigo, el nuevo círculo de amistades. Pero así cita de, de Tinder o ese tipo de cosas, no. Porque ese es un riesgo, ¿ah? El riesgo es que también tú vayas con una expectativa muy grande y que al momento de conocerlo no sea nada de lo que tú esperas. Y no solamente a nivel físico, sino que de repente no hicieron click, no te pareció tan simpático la conversación, no te pareció tan agradable. O sea, ese es uno de los riesgos. ¿Qué dices, Sergio? Mira, yo soy bastante, yo creo muchísimo en el romanticismo a la antigua también. Flores, poemas. Flores, poemas. Sí, definitivamente para mí, de verdad para mí es así y me gusta vivirlo así de algún modo. Pero, pero, Darío, voy a admitir que es súper raro que estoy hablando y ponen una canción mía de fondo. No pasa nada. Él se toca a mí que a través de la música. Exacto, sí. Y lo estamos haciendo hablar. Cántelo si quieres. Bueno, entonces, yo creo que sí es importante conocer a la persona antes de entrar en una relación. Eso, para mí, hoy en día te puedo decir, es súper importante antes de empezar una relación conocer y que esa persona sea tu amiga y conozca sus defectos, al menos en su mayoría, o los que se ven, ¿no? Los que te pueden chocar mayormente. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero contar algo. Yo tengo una amiga, bueno, tenía, tengo una amiga. La tímica, una amiga. No, no, esto tiene una amiga. Ella le encantaba el producto extranjero. No, no, no. Ella era solo hombres extranjeros. Ajá. Entonces, ella vivía clavada, estoy hablando de 10 años atrás, 9, 8, en el computador y mira, era todas las, era hi-fi, era Facebook y conocía a mucha gente y venían. O sea, ella se casó con un tipo de Estados Unidos, se casó con, se casó otras veces, con un español y ahora, bueno, terminó casada con un ecuatoriano. Pero, hay gente que de verdad vive a través de redes sociales su amor y como que tienen ese, ese modo de vida de buscar las relaciones por medio de, yo no comparto, pero. A mí me parece a veces extraño y te digo extraño porque a mí no me pasa. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Italia porque estudié en la universidad allá e intenté salir con personas de otras culturas porque, porque pasa. Y nunca, nunca, nunca hice macho, pero es la diferencia cultural. Macho, tú tienes Tinder entonces, tú tienes Tinder. ¡Bien! Ya lo dijo, ya lo dijo. Ya lo dijo. En realidad, en realidad, no, no tengo. Úrsula, y de las desventajas que te pueden pasar. Está mirándose abajo, lenguaje no verbal, doctora. De las desventajas que te pueden pasar es que al llegar a la cita. Ni más, voy a noticias de la mañana. Otra desventaja que aquí, él va a decir la verdad, es que puede pasar que al momento de llegar a la cita te dejen parado. Es decir, no lleguen y te lleven una gran decepción. Dígalo usted. Dígalo. No sé si. Lo pusimos entre la espalda y la pared, pero eso fue hace tantos años que... Hace algunos años. Cuéntalo nomás. Lo que pasa es que era niño. Estamos en confiante, pero no está bien. Tenía 15 años y en esa época había un chat muy conocido que se llamaba Mirk. Y bueno, había una pantalla que se llamaba Mirk Guayaquil. Entonces yo entraba y a mí siempre me gustaba subir cosas, fragmentos de poemas o cosas así, porque siempre me gustó. Y conocí a una chica y nos citamos en algún lugar muy conocido de la ciudad. En el policentro, en esa época. Usted paró un momentito porque nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Quieren saber el desenlace de la historia de Sergio? A regresar a la foto de la chica. Lo sabremos al regresar. ¿Conviene o no conviene? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Cómo protegemos nuestro corazón? Con eso al regresar. Estamos en Noticias de la Mañana hablando de las citas a ciegas. Ya venimos. Abrazame fuerte y no me dejes ir así nomás. Las personas. Aquí está, aquí estoy, aquí está, muy bien, perfecto. Acá estamos con Peter, qué gusto. Mayra también, qué gusto poder estar compartiendo con ellos, porque mucha gente nos ha preguntado cuándo podar nuestras plantitas, qué hay que hacer, para cuándo, hasta cuándo se puede podar. Y todas esas dudas hoy día se van a esclarecer con nuestros compañeros y amigos que están el día de hoy. Qué gusto, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, hoy vamos a conversar justamente acerca de ello. ¿Cuándo es necesaria la poda? Hay que tomar en cuenta ciertos factores que son muy importantes. Primero, en el caso de cuando queremos controlar las plagas. Muchas veces suele pasar que revisamos las hojas, por ejemplo, y nos damos cuenta que hay un pulgón, que hay algún tipo de gusano, algo que está atacando nuestras plantas, es necesario una poda para tener un control de las plagas. De acuerdo, o sea, cuando usted ve esas cosas blancas o esas cosas así, tú enseguida mejor lo cortas, porque algunos dicen que se les puede limpiar también. Sí se los pueden limpiar. Pero mejor es podar. Pero en los casos de hojas o ramas que ya estén muy afectadas, que ya tengan tal vez demasiado pulgón, sí es necesario cortar porque así estamos ayudando a que no se contamine el resto de la planta. De acuerdo. ¿Ya? ¿Cuándo más podar? El segundo motivo o razón por la que también podemos ayudarnos con la poda es para generar nuevos brotes. Por ejemplo, si nosotros tenemos plantas, como en este caso, que Peter nos va a contar cómo podarlo, con el corte ayudamos a que se generen nuevos brotes. ¿Ah, sí? Sí, con eso generamos nuevos brotes y también mejora la producción. En el caso de plantas que nos van a dar un fruto, por ejemplo, si nosotros podamos, ayudamos a que hayan más brotes, más flores y por ende una mejor producción de fruto también. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer, mi querido Peter? Vamos a ver las técnicas que se pueden hacer o que se deben desarrollar. ¿Cómo se llama esta planta? Esta planta se llama romero. Aquí tenemos dos de romero. Ah, esta es la que utilizan para aliñar el pollo. Agüitas de romero, para asados, para asados. Agüitas de romero, ¿no? Ajá, agüitas de romero también, de forma aromática. Tiene un pan a que le sean romero también. Aquí tenemos dos plantas de romero de la misma edad. Aquí podemos ver esta planta de romero que tiene solamente un tallo largo. De acuerdo. Y esto es porque es ocasionado por la falta de poda. Muchas veces los grandes errores, ¿cuáles son? Es que nos dicen, no, problemas de fertilización, problemas de abono, problemas de agua, pero es porque no hacemos una poda completamente necesaria. Las plantas necesitan ser podadas. ¿Por qué? Que ocasiona que el tallo se comience a alargar y luego esto se comienza a quedar completamente, un tallo completamente leñoso. De acuerdo. Podemos ver también hacer otro tipo de poda. Este está más tupido, ¿no? Más tupido, ¿por qué? Este, más o menos, hace unos dos meses atrás, se realizó una poda en el cual cortamos. Lo importante siempre es tener una tijera completamente desinfectada. También. Ahora, claro, si es de ley, no es que cojo cualquier cosa. Y luego con el machete le cojas detrás, ¿no? No, no, no. Preferible no, porque podemos hacer cortes. No sabía eso. Contaminar las plantas, podemos tener problemas de virus, problemas de bacterias, problemas de hongos. Entonces es muy importante nosotros antes usar, desinfectar nuestras tijeras. La desinfectamos, ¿de acuerdo? Y luego también al terminar, poderte desinfectar las tijeras. Bueno, ¿cómo le hacemos entonces? El corte siempre le hacemos un corte de, vamos a practicar con este. Lo primero, no hay que tener miedo al podar. De acuerdo, hay que hablarle a las plantitas. Algunas les hablan a las plantitas, ¿no? ¡Eh, qué linda plantita! Dicen, muy bien. Le cantan, ¡ay, plantita, te voy a cortar! Bueno, mira ahí. Lo importante tampoco es hacer una poda completamente brusca. Ya. Lo siempre recomendable es hacer un corte, ¿ya? Ahí va, ahí va. Pero, ¿por qué 45 grados? ¿Cuál es la particularidad del 45 grados? ¿Qué rico? 45 grados, ¿por qué? Porque con la lluvia, con el agua, entonces nosotros intentamos que si cae, sea fácil que pueda caer el agua. Se cae el agua así como resbaladera, así. Y no se cae en la herida que la plantita ya tuvo al momento del corte. Ah, mira, le llaman herida tal cual, de acuerdo. Exactamente, al cortar esto, ¿qué vamos a producir? Que la planta pueda tener nuevas yemas, por ende, más rama y se va a hacer de una forma frondosa, como es el caso de este. Ah, de acuerdo. Nosotros también podemos hacer podas de mantenimiento, que también es muy importante. Las podas de mantenimiento es el cual nosotros comenzamos, cortamos aquí, consumimos esto y va a comenzar a producir también nuevos brotes. O sea, lo puedes hacer así porque tú lo ves ya medio tupido y comienzas a cortarle a los laditos. Ajá, uno también es para poder balancear la planta. Otros, otros los graves errores. ¿Cortar? Sí, por supuesto. A ver, a ver, ¿cuál corto? Puedes cortar esto. ¿En 45 grados? Ajá, en 45 grados. Inclina ahí. Ahí, así, así. Exactamente. ¡Harto! Muy bien, perfecto. Ah, de acuerdo. Y ahí comienza a ser más tupido. Ajá, nosotros podemos también darle la forma al seto, podemos a la planta y ahí se pueden hacer diferentes tipos de cortes. También podemos usar también los dedos. Hay ciertos tipos de plantas, por ejemplo... ¿No le duele? No, no duele. Pero hacerle de una forma corta. Por ejemplo, el toronjil. ¿Ya? Este tiene cabeza de toronjil, ¿verdad? Podemos cortarle con el dedo para que se vea. Podemos cortar esta. Es muy importante y no pasa completamente nada. De acuerdo. Es muy importante hacer la poda para generar nuevos brotes. Oye, ¿y si le cortas así aquí se le daña en la hoja? Sí, completamente se daña. Es todo. Yo recomiendo siempre cortarlo. En casos muy extremos, donde vemos una planta que ya no se le puede hacer poda y tiene pocas hojas, ahí sí recomiendo hacerles un corte muy suave. Por ejemplo, si vemos que este se creció demasiado, sí lo podemos hacer un corte un poco más bajo. Más bajito. No hay ningún problema. Igual vuelve a brotar. Muy bien, le agradecemos mi querido Peter, mi querida Mayra. Ahí está, le dice Mayra. Salúdalo, salúdalo, que no lo saluda. Y los espera, pero tienen que ir a casa también a arreglarse. Sí, es hereditimo. Ese arreglo, los comprometo públicamente. Y están bienvenidos cuando ustedes quieran. Muy bien, gracias. ¿Han tenido alguna vez alguna cita secreta? ¡Eh, eh, eh! Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Vamos con Ursulita para que nos cuente más. Acá, ya sabes, hemos hecho cinco foros mientras ya en jardinería. ¿Cómo no hemos dejado de hablar? ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta terapia que he hecho los chicos, por si acaso, con Mariana. Mariana, ¿qué es lo que, como los sí y los no de esas citas a ciegas? Acá estamos hablando de algunas cosas que no deberíamos hacer en una cita a ciegas. Sí, definitivamente vamos con los no. No llegar tarde a una cita a ciegas porque es terrible. Hay ropa tenida, hay ropa tenida. Bueno, no llegar con una expectativa altísima, porque realmente te puedes excepcionar. No llegar a preguntarle acerca de la vida amorosa, de cuéntame por qué terminaste la última vez, o cuantas exasperidad. Hay temas que no se deben tocar. Terrible, por supuesto. No hablar de política, no hablar de religión, no hablar de fútbol, y sobre todo no expresar todos tus defectos o tus circunstancias no resueltas cuando, por ejemplo, hay mujeres que llegan y le dicen al hombre, es como todos los hombres son iguales. Entonces, imagínate, lo estás ofendiendo. Por lo tanto, cero ofensas, cero situaciones negativas y realmente ir sí con la predisposición de conocer a alguien nuevo, de lograr establecer una amistad, pero sobre todo darte la oportunidad de mirarte a ti cómo reaccionas tú frente a este tipo de situaciones. Yo tengo una consulta, Úrsula. Doctora, ¿hasta qué nivel se puede mantener el misterio cuando uno está de chat de lo lindo en una aplicación, por ejemplo? Es para una amiga. Excelente pregunta. Es para una amiga que me preguntó justo ahorita por chat. Mira, máximo, máximo un mes, pero como máximo, porque realmente hay que entender que las redes sociales nos sirven para juntarnos, para encontrarnos, pero que a partir de eso viene el tema de cómo tú desarrollas una relación. Si no, corres el riesgo de quedarte enamorado de un smartphone o de una computadora. No se me vaya todavía, vamos a ir a un corte, pero ustedes querían saber cuál fue el desenlace de la historia de Sergio. Él creía que no le íbamos a preguntar, al regreso nos va a contar el desenlace de esta historia. Ya venimos. Cuidado, nos va por ahí que estamos en vivo. No salió, no salió. Oye, y esto es para sacar la ceja, pero de grande, ¿no? Ok, cuéntame, ¿ahora qué sigue? Después de comenzar a hervir todo. Perfecto. El risotto ya está, pero ya ahí me les muestro el resultado, ¿ya? Rico, va. Tenemos aquí una cucharada de mantequilla con los mejillones para que el vapor vaya, el vapor de cuando se derrita la mantequilla los ayude a cocinarse rápido, ¿no? Esto es rápido porque es un marisco que vuela en la cocción. Perfecto, listo. Vamos a complementar con una cucharadita más de mantequilla. Lindo. Y enseguida vamos a ponerle una cucharada de pasta de ajo. Huele a mar aquí, ¿ah? Así es. Huele como a mar. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y enseguida ponemos también media tacita de vino blanco. Ay, el vino blanco, es infaltable, ¿no? Así es. Siempre el vino blanco es el que le ha toquecido. Esto va a estar muy rápido, solamente tengo que dejar que se derrita la mantequilla. Perfecto. Que se cocine un poquito el ajo y que se evapore el vino blanco. Perfecto, entonces, mientras nosotros continuamos con esto y esperamos a que la mantequilla se derrita y que ya haga lo suyo, nosotros vamos... Y bueno, el risotto ya está listo. Sí, esto de aquí, lo que vamos a hacer es terminar de inventar. Ya está realmente. Ok. ¿Ya? Y vamos a poner el queso parmesano. Uy, eso se va a retirar y se va a poner... Abundante, abundante. Eso. Ay. Ahora, ya pueden ver la textura, ¿ya? Para que vean cómo ha quedado. Ajá. Recuerden, la cantidad de caldo depende realmente de los gustos de la persona. Porque hay gente que le gusta 100% reventado el arroz y hay gente que le gusta al dente, como lo mencioné antes, que es cuando ofrece una pequeña resistencia, ¿no? Perfecto. Que es durito. Ahora, la parte de acá, para darle... Esto de aquí no es un ingrediente clásico de las recetas al ajillo, camarones, pulpo, mejillones, no. No, esto de aquí es complemento mío, ¿ya? Ah, ya, el toque especial de José. Ajá, el toque especial que es los tomates cherry. Y el frijil, sí, para que le dé más frescura. Ok, mientras nosotros... Ya podemos armar. Mientras vamos a armarnos nosotros acá y le presentamos el plato final, vamos a... Porcelita, ya le presentamos, tranquilo. Ya le presentamos, porcelita, que nos tiene más información. Ya está. Huele deliciosa esa receta, mis queridos compañeros. Pero quiero contarles que Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a Avon. Gracias siempre, Avon. Y Avon nos invita a descubrir la belleza, a empoderarnos, a ser libres y a convertir un día, pues, representante Avon. Y a descubrir que la belleza de la mujer, sin duda alguna, es libre. Vamos, ya está todo instalado aquí con su teclado, nuestro querido Sergio Víbar, con un tema que seguramente tocará su corazón y se llama Adiós. Quizás no lo intenté y no le di el tiempo que debí Quizás no lo intenté y me fui Tal vez se me olvidó y perdí Y mientras yo quiero morir Como un cobarde que lamenta todo Daría mi vida para que regreses Pero no puedo cambiarlo Y en cambio tú debes huir Mientras la vida grita dale tiempo Mientras tu espacio lo rellena el viento Y no hay manera de seguir diciendo adiós Abrázame fuerte y no me dejes ir así nomás Abrázame fuerte y no me dejes ir así nomás Abrázame fuerte y no me dejes ir así nomás Abrázame fuerte y no le di el tiempo que debí Quizás no lo intenté y me fui Tal vez se me olvidó y perdí Y mientras yo quiero morir Como un cobarde que lamenta todo Daría mi vida para que regreses Pero no me dejes pero no me dejes Pero no puedo cambiarlo Y en cambio tú debes huir Mientras la vida grita dale tiempo Mientras tu espacio lo rellena el viento Y no hay manera de seguir Diciendo adiós Deja de intentar De fingir que todo está bien 'd Advisory ´por qué otros conceptos Oh... 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 Como un cobarde que lamenta todo Daría mi vida para que regreses Pero no puedo cambiarlo Y en cambio tú debes huir Mientras la vida grita dale tiempo Mientras tu espacio lo rellena el viento Y my mind es la de seguir Ya no debemos insistir Solo podemos continuar Diciendo adiós ¡Bravo! ¡Perfecto! Lindísimo, riquísimo Aquí estamos presentando el plato Ya alistándolo Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Qué linda canción Nos vemos el día de mañana Recuerda que no eres lo que tienes Eres lo que das Brinda amor, brinda cariño, brinda bondad Y eso regresará en doble porción Esto es Noticias de la Mañana Muchas gracias Nos vemos el día de mañana ¡Chau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!